Gente, en este vídeo vamos a hablar del posible fichaje de Haaland, de lo último de Leo Messi y de la previa del partido de mañana de liga entre el FC Barcelona y el Valencia. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con 4 noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Antes de entrar en lo último de Messi y en la previa del partido de Valencia vamos a hablar del posible fichaje de Erling Haaland. El delantero noruego vuelve al centro de las miradas, en esta ocasión por la entrevista que ha concedido su agente Mino Rayola al diario As. Y dijo lo siguiente Mino Rayola, a Haaland le interesan dos cosas, marcar goles, porque es como un cristiano o un Zlatan, tiene esa obsesión positiva y ganar títulos. Y él escogerá, seguramente donde esas dos cosas juntas se den más. Es muy difícil mentir, cuando llega un club como el Barcelona o el Madrid con tanta historia y tan grandes, es difícil decir que no. El PSG está entrando en este grupo de grandes, el City está intentando llegar, la Juve siempre estuvo, también importa el campeonato que jueguen. El PSG juega la peor liga de las grandes, el Bayern ya está en una liga atractiva, pero sabemos que la gana siempre. En España hay tres con opciones. A la hora de responder acerca de si el Real Madrid puede permitirse el fichaje de Erling Haaland, Mino Rayola apuntó lo siguiente. Permitirse no lo sé, porque no estudié sus finanzas, pero creo que sí, creo que todos pueden permitírselo. Pero la pregunta es otra, ¿el Madrid puede permitirse no comprar a Haaland? Y el Barça, del mismo modo, y en el caso del conjunto de la Ciudad Condal, también comentó lo siguiente. Es complicado, pero no imposible. Ese es el trabajo de un dirigente de un club. Es igual para los clubes que para los jugadores. Pasa un tren y ¿qué haces? ¿Lo coges o no lo coges? Y esa es la gran cuestión. Preguntado Rayola sobre si el delantero le ha dicho dónde quiere jugar el curso que viene, contestó lo siguiente. No, porque no me interesa que me lo diga ahora. Me lo tiene que decir cuando estén todas las cosas claras en mi cabeza y yo pueda hacer un menú y ponerlo en su plato. Tenemos esto, esto y esto. Y ahora no podemos. Lo que sabemos hoy es que el Dortmund habló muy en serio con nosotros y nos dijo lo siguiente. No lo vendemos. Y esto es lo seguro. Del mismo modo y a la hora de hablar acerca de si la llegada de Kylian Mbappé podría cerrar la puerta del Real Madrid a Erling Haaland, Rayola reconoció lo siguiente. El futuro de un futbolista nunca depende de otro futbolista. Depende de sí mismo. Hay que saber que en los grandes clubes pueden coexistir Messi y Neymar, estando juntos o Ronaldinho con otros grandes. Si Haaland puede entrar con y sin Mbappé, los grandes futbolistas están juntos siempre. Por tanto, chicos, no ha tenido ningún reparo Mino Rayola en hablar de Real Madrid y Barça como futuribles de Erling Haaland. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi. Vamos con esta primera noticia. Y es que el PSG ha aparcado de momento el fichaje del argentino. El contrato de Kylian Mbappé con el PSG alcanza hasta junio de 2022. Y en el Parque de los Príncipes no quieren que se les escape este verano. En las oficinas del Club Galo tratan de convencerle para que siga. De momento, Mbappé no se ha pronunciado. En el PSG no tienen prisa. No harán ningún movimiento. Explica el equipo hasta saber qué decisión toma Mbappé. El PSG se ha marcado como prioritaria la renovación de Mbappé. Leo Messi, por tanto, estaría en un segundo plano. No, durante todo este tiempo se ha especulado con la posibilidad de que el PSG le echara el lazo a Messi, cuyo contrato con el Barça, recordemos, expira este próximo junio. Pero los galos no moverán ficha, al menos de momento. La equipa afirma que hasta que el PSG no tenga el sí de Mbappé, no se lanzará por Messi. Con respecto al astro argentino, explica el prestigioso rotativo francés. Solo tendría dos opciones. O sigue en el Barça o prueba en el PSG. El City se habría echado a un lado en la puja por el 10. Según la prensa española, lo más factible es que Messi siga en el Barça. El rosarino ya le habría dicho a Laporta que quiere seguir. Habrá que ver cuál es el fin de este culebrón que tantos capítulos está dejando en estos últimos meses. Pero aquí dejamos la noticia. El PSG por ahora aparca la operación Messi. Vamos a seguir hablando, chicos, del argentino antes de entrar en la convocatoria y en la previa del partido de mañana. Y es que la digitalización y la erupción de nuestra cotidianidad de las redes sociales trajeron consigo una ola de odio de algunos que se ocultan tras un perfil anónimo en redes sociales. En los últimos meses, futbolistas y entrenadores han sido objetos de insultos, vejaciones e incluso amenazas como las que sufrieron Andrea Pirlo, entrenador de la Juventus y su hijo. Y como ya han hecho muchos con anterioridad, Leo Messi quiso alzar la voz contra este tipo de actitudes con un mensaje en sus redes sociales y bajo la etiqueta de la campaña Stop Online Abus. Y este es el mensaje de Messi. Veo que acabo de llegar a los 200 millones de personas que me siguen en esta red. Sin embargo, por lo que está pasando hoy, no voy a tomarlo como motivo de festejo. Por supuesto que agradezco todo el cariño y apoyo que siempre recibo de parte de ustedes. Pero creo que llegó el momento de darle importancia a todas las personas que están detrás de cada perfil. Que nos demos cuenta de que detrás de cada cuenta hay una persona de carne y hueso que ríe, llora, disfruta y sufre seres humanos con sentimientos. Elevemos nuestra voz para defender el abuso en las redes sociales. Da igual si somos anónimos, famosos, deportistas, árbitros o seguidores de un juego. Incluso alguien ajeno a todo esto. Da igual la raza, religión, ideología o género. Nadie se merece ser maltratado ni insultado. Pero convivimos viendo y experimentando abusos cada vez más y peores en cada una de las redes. Sin que nadie haga nada por evitarlo. Debemos condenar con toda firmeza estas actitudes tan hostiles. Y exigir a las empresas que manejan las redes que tomen medidas urgentes contra estos comportamientos. Me gustaría que ustedes, las 200 millones de personas que me acompañan, se pudieran convertir en los 200 millones de motivos que existen para hacer de las redes sociales un lugar seguro y de respeto donde podamos compartir lo que queramos sin temor a ser insultados. Por tanto chicos, este es el mensaje maravilloso, mensaje de Messi. Un Messi de nuevo solidario en las redes sociales. Vamos a entrar ya chicos en la previa del partido de mañana. Y es que ya hay lista de convocados de Koeman que la conforman los siguientes jugadores. Con el 1 Ter Stegen, 2 para Sergiño Dest, 3 Piqué, 4 Araujo, 5 Busquets, 7 Griezmann, 8 Pjanic, 10 Messi, 11 Dembélé, 12 Ricky Puig, 13 Neto, 15 Lenglet, 16 Pedri, 17 Trincao, 18 Jordi Alba, 19 Mateus Fernández, 20 para Sergio Roberto, 21 De Jong, 23 para Samuel Umtiti, 24 Junior Firpo, 20 City Lights Moriba, 28 para Oscar Mingueza y 36 para Arnaut Enas. Vamos a ver que ha dicho Ronald Koeman a grandes rasgos en la rueda de prensa previa al partido. Y es que recordemos que Ronald Koeman no podrá sentarse en el banquillo por sanción. Y comentó lo siguiente, siempre tenemos mucha posesión del balón y tenemos muchas oportunidades. Aunque es verdad que defensivamente tenemos que mejorar cosas. No pueden hacernos dos goles como los del Granada. Nosotros teníamos más defensas que ellos atacantes, lo hemos hablado. Hay que estar más concentrados y cerrar más espacios. Fue una oportunidad muy grande pero demuestra que no hay partidos fáciles y que hay que estar a un gran nivel. No hay más tiempo para estar triste y aún estamos luchando con los tres de arriba. El neerlandés también se refirió a su sanción y dijo lo siguiente, Vamos a recurrir, es una sanción muy exagerada por decir vaya personaje. Si por decir vaya personaje son dos partidos, por insultarte caerá en 20. Es muy exagerado y vamos a recurrir y a decir que no estamos de acuerdo. Este domingo estaré en el campo pero no en el banquillo. Tenemos un staff bien trabajado y hay que aceptarlo. Como entrenador siempre soy responsable al poner el equipo cuando haces cambios y también en el partido. Pero nada más, es una oportunidad grande que hemos fallado pero estoy convencido de que si ganamos los últimos cinco partidos seremos campeones. Continuó diciendo el entrenador del Barça que demostró que aún cree en las posibilidades de su equipo. Agregó lo siguiente, hay que reconocer que es un campeonato fuerte y hay muy buenos equipos. Demuestra que hasta cuatro equipos luchan por ganar la liga con tres puntos entre ellos. Si no estás bien porque los grandes tienen más lesionados por el número de partidos jugados pues se paga caro. Hay momentos del partido en que pierdes puntos si no estás bien. Por tanto esto es a grandes rasgos lo que ha comentado Ronald Koeman que no está para nada de acuerdo con la sanción recibida. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!